Eso, vos sabés que quería decir eso, porque muchas veces la gente, digo, el común de la gente lo identifica por las letras. Y como es tan visual, tan visual, digamos, bueno, después lo voy a mostrar en detalle, el logo y las características de las letras. Los colores. Claro, los colores. Yo me encuentro mucha gente que me dice Remax en lugar de Remax, ¿no? Justamente a eso iba, ¿no? Bueno, tiene que ver la R y la E con resultados, ¿no? Y lograr esos máximos resultados para el cliente. Bueno, contame en primer lugar cómo fue que llega la empresa a Venado Tuerto, que recuerdo en su momento tuvo algunas turbulencias. Digo, había mucha gente como que pensaba que, no sé, que era algo muy, muy extraño, digo, en el sentido de que venía a romper un poco el mercado, la tradición del mercado, para decirlo de alguna manera, ¿no? Nada de eso ocurrió, sin embargo, cada uno sigue trabajando bien. Sí, por supuesto. Y además, bueno, primero respondiendo a la pregunta, nosotros con mi esposa, bueno, yo siempre fui emprendedor, siempre fui autónomo y busqué de alguna manera desarrollarme, primero en la actividad en la abogacía. También tenía un estudio y mi equipo de trabajo. Eso fue hasta el año del 2011, hasta el 2022 ejercí la abogacía de Campeonado Tuerto, muchos me conocen por esa actividad. Y bueno, y me desarrollé, ahí desarrollé, digamos, cierta capacidad o cierto gusto, digamos, por lo que es emprender, desafiarse y buscar otras, digamos, otras maneras de por ahí hacer las cosas, ¿no? Que creo que por ahí nos sentimos los que estamos por ahí en una actividad autónoma en la calle trabajando, que necesitamos la colaboración del otro para lograr mejores resultados. No pasa solamente por lo que pienso yo, muchas veces en mi oficina, sino que comparto esa visión de lo que pienso yo con el resto del equipo y eso creo que es como el lema un poco de la empresa, ¿no? Tanto a nivel nacional, regional y local. Claro, porque esto es una empresa nacional, aclaro. Exacto, es una empresa que, digamos, tiene oficinas en todo el mundo, en más de 100 países, y en Argentina hay 189 oficinas. Exacto, eso debería. Es como una master franquicia a nivel argentino-uruguay, y en argentino-uruguay, bueno, quienes dieron el puntapié inicial allá por el año 2005 fue Sebastián Sosa, que es un cordobés, con su mujer. La verdad que invirtieron muchísimo y remaron un montón para que la empresa crezca, ¿no? Con ese tinte familiar y de buena onda y de buena relación que generamos entre todos los que pertenecemos a la marca. Claro, claro, exactamente. Sí, fue una construcción de muchos años. Claro, y te decía, justamente, al comienzo era como que había, por estas características que vos decís, un gran emprendimiento, que tiene semejante cantidad de casas o de sucursales a nivel nacional, y que tiene una proyección internacional interesante, digo, existía como un... Somos los benarenses un poquito reacios a veces a todas estas cosas, ¿no? Porque recuerdo otros casos como la llegada de la Anónima, la llegada de Carrefour, o Norte, como se llamaba en aquella época también, que en definitiva nadie terminó tan lesionado, digo, de las cuestiones, ¿no? No, no, no se trata de... Yo, como lo vivimos nosotros, es siempre desde el punto de vista del cliente, nos parece que es algo que, si se lo preguntaba a la gente de Venado, vos que estás mucho en la calle por tu actividad, te va a decir, la verdad que se notó un cambio en el rubro inmobiliario, en el sentido de que se niveló para arriba. Yo creo que el hecho de tener que uno, hoy en el 2024, salir a preguntar inmobiliaria por inmobiliaria, che, está esto en alquileros, está esto a la venta, y siempre presentarse personalmente para que te den algo de información, yo pienso que eso dio resultado en un momento, que fue importante, pero ahora la dinámica cambió mucho, y yo pienso que por ahí, por una cuestión de ayornamiento, la marca tiene otras herramientas, de tecnología y de servicio al cliente, que me parece que fue el momento oportuno como para que Venado tenga, ¿no es cierto?, ese pie en esa herramienta, y el que quiere, como todo, puede visitarnos en nuestra oficina y contratarnos en nuestro servicio, o no, puede no hacerlo, nadie no está obligado. Exactamente, no, pero que además de eso, digo, combina, y creo que allí está en gran parte, todo lo que tiene que ver con lo innovador y con parte del éxito del emprendimiento, creo que combina lo que es parte de la atención tradicional de una inmobiliaria con técnicas mucho más ayornadas, como decía vos, hay una combinación, no es que es completamente rupturista o que es completamente tradicional, sino que hay un equilibrio ahí muy... ¿Cuánto cuesta llevar ese equilibrio? Sí, cuesta, cuesta mucho, en el sentido de que lo que vos decís, es ayornarse, porque nosotros, tanto el equipo que está en la oficina, como yo, como las chicas que están en la parte de la administración, todos brindamos el servicio pensando en esa persona que nos cruzamos todos los días en Venado Tuerto, no es una persona distinta, no es un número más, al contrario, tratamos de establecer una relación de cercanía y de amistad comercial con la gente y dar nuestra milla extra muchas veces, trabajamos hasta muy tarde, trabajamos los sábados, o sea, le metemos muchísimas horas al día, y yo pienso que con trabajo y mucha dedicación, creo que esa es la base, un poco, de lo que siempre fue el lema de la empresa, tanto a nivel nacional como regional. En Santa Fe hay muchas oficinas también, en Rafaela, en Esperanza, en Santa Fe Capital, en Rosario, en Reconquista. Bueno, Gino, acá traigo la gentileza, además de traernos un montón de regalitos, una bolsita hermosa, un parasol que lo estoy mostrando acá. Algunos ya lo conocen. Hermoso, hermoso, muchísimas gracias por habernos traído todo esto, obviamente. Nos trajo también unos lloveritos y nos trajo, que después los vamos a repartir acá entre los chicos de la oficina, lo más importante, trajo una carpeta donde hay un montón de detalles, y bueno, estos detalles la gente, los potenciales clientes los pueden recolectar, además de estar aquí todas las oficinas y toda la información atinente al funcionamiento de Remax, también, digo, de alguna manera la gente puede ir y solicitar personalmente esta información, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y pueden hacerlo a través de la red en esta época en que, digo, es tan común que hagamos negocios y que nos informemos sobre todo, en este caso los negocios son un poco más complicados, claro. Sí, que colaboremos. En definitiva, el espíritu de la empresa es muy colaborativo porque Remax es una red que presta servicios complementarios a la actividad inmobiliaria. O sea, todo lo que Remax hace en materia de publicidad, sea en la vía pública, sea, digamos, en los spots publicitarios en televisión, siempre apunta a que la gente sienta cercana la posibilidad de decir, me quiero mudar a la ciudad de Río Cuarto, me quiero mudar a Salta, o me quiero mudar a San Juan o Neuquén. Va a tener la posibilidad de contactar una oficina y por ahí hacerle más fácil ese camino hacia esa posibilidad de encontrar ese nuevo hogar en otro lugar. Claro, claro, claro. Exactamente, que general suele ser un trastorno enorme. No es fácil. Enorme. No es para nada. Y en este caso se facilita un montón. Geno, ¿y vos cómo te sentís más? ¿Como un emprendedor o un empresario? Yo me siento más como un emprendedor. ¿Como un emprendedor? Sí, sí. Mucho más. ¿A pesar de formar parte de una empresa multinacional? Sí, totalmente, sí. Pero, sí, multinacional. Mirá, el que conoce bien los orígenes de esta empresa en cuanto a lo que es local y regional de estos últimos 20 años, sabe que le dedicamos muchísimas horas y hacemos un aporte humano muy grande para ese crecimiento. Puedes ser empresario, puedes ser emprendedor. Yo pienso que cuando vos, hay como un propósito definido, una idea de negocio donde vos incluís en esa idea de negocio a otras personas y tenés una visión y la ponés sobre la mesa y todos van hacia ese objetivo. A mí me parece que eso ya es un emprendedor. Después puede ser, no sé, ese mouse, fabricar esos mouse. Sí, sí, sí. Es un producto industrial, puede ser algo de tecnología, una startup, otro tipo de emprendimiento. Pero tiene mucho que ver con, digamos, con una visión. Sí, sí, claro. Que en esa visión, digamos, incluye, digamos, todo un empeño de otras personas encaminadas a lograr esos objetivos. Esos objetivos. Bien. Bueno, hablando de objetivos, son tiempos donde las cosas están un poco complicadas, ¿no? ¿Qué tanto están impactando, digo, todos estos anuncios que tenemos en los últimos tiempos? Toda esta crisis que viene ya en los últimos años acentuándose cada vez más y que en estos tres meses ha sido brutal, digo, cómo impactaban a la gente. ¿Cómo les está llegando a ustedes dentro de lo que es la empresa en sí? O sea, a nivel local, yo creo que hay un... Nosotros siempre ponemos... O sea, yo creo que había hecho una nota en Instagram, o un posteo en Instagram en octubre del 2023, donde yo veía como positivos en el rubro inmobiliario o en el mercado inmobiliario los primeros tres meses del año. Y en nuestro rubro fue positivo, en el sentido de que hay, por ahí, más confianza en sí, en el rubro inmobiliario se maneja mucho por la confianza. Entonces, o sea, qué te quiero decir. ¿Cómo se maneja hoy un empresario a nivel, bueno, hago un desarrollo y vendo estos departamentos o compro esto y refacciono y vendo? Yo pienso que tiene alguna señal más clara. No significa que eso... No estoy haciendo un análisis político. No, 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 en absoluto. Específicamente del rubro inmobiliario. Exactamente. Porque, digamos, después todos conocemos la situación del país. Y no, no, yo en eso no quiero hacer ninguna participación política por acá o por allá. A ver, a ver, si no. Hay algo que es absolutamente... Y sobre eso editorializábamos hoy cuando arrancábamos el programa. Uno puede aceptar o puede negar, ¿no? Lo que no quita que los hechos objetivos estén allí sobre la mesa. Por supuesto. El índice de inflación lo podemos aceptar, lo podemos ver como bueno, como malo, pero es un número. Sí, totalmente. Y sabemos que impacta directamente en el bolsillo de la gente. Sabemos que el bolsillo de la gente está resentido, que los precios en las góndolas son carísimos, sabemos que ha habido un salto del dólar importante y son datos objetivos. No importa quién lo haya hecho. No, por supuesto. O cuál sea el fin ni nada de eso. No estamos para analizar esos detalles, me parece, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, si desde el punto de vista de quien tiene dólares y quiere hacer una inversión inmobiliaria, es un momento en el que encuentra resguardo en bienes inmuebles, en ladrillos, porque la situación a nivel macro, Estados Unidos siempre tuvo una inflación, que obviamente quien emite dólares, de entre el 1,5 y 3%. Ha tenido un salto muy grande en el 2022 del 6% de inflación interanual y cerró el 2023 con un 3,4% de inflación, que es una inflación para Estados Unidos que tiene que controlar. Y casi un 5% en un tema de servicios, porque impacta nuestros costos y, bueno, algo que no es tan medible como el precio del producto, ¿no es cierto? Tiende a escaparse un poco más. En términos de dólares, quien invierte hoy en el mercado inmobiliario tiene claro que necesita resguardo y que lo que está poniendo ahí probablemente sea un resguardo a mediano o largo plazo, inclusive hasta de un... se avisó de un cierto incremento. ¿Pero por qué? Porque también el aumento de la construcción arrastra el aumento de las propiedades. Es decir, estamos en una situación de reacomodamiento del mercado, donde empieza a haber más demanda de propiedades y a su vez sigue habiendo stock. O sea, no es que te pasen venado el tuerto, recorres las calles y hay un montón de propiedades a la venta. Eso se ve. Pero está habiendo más demanda. No significa que los precios van a aumentar mañana, porque no va a pasar en el corto, corto plazo. Claro, porque hay stock. Pero hay... Sí, es un momento donde hay una dinámica de más operaciones. Que a mitad del año pasado. Claro, a ver. Hay, digo, uno cuando recorre, como vos decías tan acertadamente, y como tan conocedor del tema, por cierto, ¿no? Cuando uno recorre la calle de Benado Tuerto, ve muchísimos carteles de propiedades que se venden, ¿no? Y eso por allí alarma a la gente. Dice, ¿qué pasa? Que todo el mundo está vendiendo. Y no es un indicador. Sí, Benado Tuerto es una plaza que, digamos, comparando con otras ciudades y localidades del país, donde creo que la gente está muy pendiente de si hay muchas propiedades a la venta, tiende a pensar que por ahí, bueno, no es momento para vender. La operatividad, o sea, el circuito que hace la venta de una propiedad, la comercialización de una propiedad, pone en marcha otros rubros. El que va a refaccionar, el plomero, el electricista, el albañil, el arquitecto que tiene que regularizar un plano, la municipalidad que percibe un tributo por esa regularización de ese plano, la caja de jubilaciones del colegio de arquitectos, ingenieros, etc. El inspector de la municipalidad que va a realizar la obra, la escribanía que interviene en la comercialización. O sea, hay un sinfín de situaciones en las que se beneficia el resto de la comunidad cuando hay una dinámica de compra y venta de propiedades. Y a su vez satisface otras cuestiones, que es que se empieza a transparentar el mercado y uno empieza a saber en la cantidad de operaciones dónde están los precios, que es algo que por ahí nosotros siempre tendemos a publicar los precios, a analizar en sí cómo se mueve el mercado. No nos quedamos solamente con la información que por ahí nos proporciona el propietario, que nos es muy valiosa, pero tratamos de trabajar en equipo con el propietario y acercarle a nosotros la información y decirle, esta es la situación actual del mercado. Que no significa que dentro de un año sea la misma. Actualmente las reglas pueden cambiar. Por el contrario, es un rubro completamente dinámico. Completamente dinámico. Y decime, fuera de lo que tiene que ver con la persona que vos hablabas recién, de aquel que apuesta a resguardarse en la derecha. Es una tradición argentina y particularmente de esta región. Pero hay también otra gente que quiere comenzar a construir y que quiere comprarse una casa pequeñita con intenciones de ampliarla. ¿También está ese mercado? ¿Cómo se está moviendo en este momento? Es un segmento que obviamente nosotros siempre tratamos de cliente, ayudarlo en la búsqueda, o sea, encontrar esa propiedad. O sea, hemos hecho operaciones de casas de 20 mil dólares, de 25 mil dólares, muchas. Es decir, hay gente que tiene ciertos ahorros, se desprende de un vehículo, obtiene parte de un préstamo y parte de ahorros y parte de una herencia que percibe. En definitiva, los fondos siempre está la propiedad ideal para ese candidato que realmente necesita una necesidad habitacional, quiere satisfacer esa necesidad habitacional. Esto es interesantísimo, porque da la sensación... Y otro caso que conozco y que se da muy frecuentemente, por lo menos yo lo escucho frecuentemente, es la gente que vive, por ejemplo, en un barrio o en un sector y dice, mirá, a mí me gustaría irme 5 cuadras más cerca del centro. Para decir algo, ¿no? Por ejemplo cualquiera, que se quiere mudar dentro de la ciudad porque se cansó el barrio, porque a lo mejor... O que quiere irse más lejos, que dice, por ejemplo, no, mirá, acá era re tranquilo y ahora hay bullicio, ruido todo el tiempo y me quiero ir a un barrio más tranquilo y busca una propiedad. En ese sentido, también ustedes brindan asesoramiento y... Totalmente, no solamente que hay opciones para la persona que quiere lograr ese traslado, esa mudanza, sino que además, obviamente que nosotros con el equipo lo que buscamos es que la persona tenga claro primero qué tipo de propiedad quiere comprar o qué tipo de inversión quiere hacer o dónde específicamente se quiere mudar. A veces, desprenderse de una propiedad para pasar a otra realmente tiene que condecirse, digamos, la situación porque en el medio hay gastos, escribanía, comisiones, etc. Y eso hace que uno, de alguna manera, lo justifique. Hoy, más allá de que el año pasado fue un año muy turbulento, cambio de presidente, cuando hubo una inflación elevada, elevada, más lo que venimos transitando este año, yo creo que el mercado inmobiliario, los precios no aumentaron en relación a lo que aumentaron otros bienes, otros productos. Por ejemplo, nafta, por ejemplo, productos alimenticios, costo de la construcción. Pienso que todavía sigue manteniendo un precio muy atractivo. Entonces, creo que si realmente hay un momento en el que uno tiene que decir, bueno, tomo la decisión de mudarme ahora o invertir ahora, es un buen momento. Es un buen momento para ello. Sí, que no quiere decir, no sé si va a seguir así todo el año, probablemente de mitad de año en adelante puede que aumente. Nosotros, esta semana, una empresa constructora ajustó los departamentos al pozo que estamos comercializando y nos trasladó ese aumento. Dice, yo estoy en una situación donde tengo costos, tengo que trasladarlo, aumento. Pero el producto residencial usado, la persona que tiene su casa y la quiere poner a la venta, hoy puede hacer esa mudanza y lograr ese traspaso sin sobresaltos. Y probablemente se siga resbordando su capital. O sea, se va a mudar y después esa propiedad que adquiera va a aumentar el día de mañana. Insistimos, y en esto hay que ser clarísimos, esto es como una radiografía, como lo que está sucediendo ahora, en este momento. No sabemos si dentro de 5 o 6 meses esto va a continuar igual o va a tomar otro rumbo, digo, ¿no? O sea, el mercado inmobiliario, como todo mercado, puede subir, puede bajar. No es algo estático. Es algo que se da pura y exclusivamente en el intercambio entre compradores y vendedores. Exacto. Bueno, vos decías esto recién, ¿no? Hay stock en Venado Tuerto. Así, a ojos de buen cubero, diría. ¿Para cuánto calculás que puede llegar? Porque ustedes más o menos lo saben, de acuerdo al movimiento del mercado, que puede llegar a durar ese stock antes de que la demanda lo supere. Y depende, es una pregunta un poco difícil, pero, o sea, Fernando, si vos te pones a pensar que el stock acumulado se viene sosteniendo de estos últimos 4 años de la pandemia a esta parte, una, sobre stock, si se quiere de alguna manera. O sea, hoy recién se está empezando a, de alguna manera, a visorar una mayor demanda. No quiere decir que inmediatamente ese stock se va a terminar. Al contrario, o sea, puede suceder que se mantenga este nivel de transacciones y eso no impacte en una menor cantidad de stock. Yo pienso que algo que sí, o sea, que podría generar un escenario como el que vos te estáis imaginando, es que aparezcan líneas de crédito hipotecario que hoy no tenemos. Eso sí generaría por ahí una cierta dinámica donde el mercado pasaría, como es hoy, un mercado de compradores a un mercado de vendedores. Donde el dueño pueda decir, tengo un montón de candidatos para mi propiedad. Entonces, bueno, voy a ver qué hago. Y ya no hay tanta oferta, entonces él puede decidir, es mucho más fuerte en cuanto al precio, en cuanto a las condiciones de comercialización. Hoy eso no está pasando. Yo te lo voy a preguntar tal como lo pregunta la gente, Gino, obviamente. Sí, sí, en criollo. En criollo. ¿Qué es más conveniente para el rubro en el cual vos te manejás? El negocio inmobiliario, digo, ¿no? ¿Qué es más conveniente? ¿Esta situación o que, digo, un posible, si mejorara el movimiento, o que se abrieran estas líneas de crédito, para decirlo de alguna manera, o de alguna forma de financiar, o de alguna forma de acceder, y que vos de acá a seis meses me digas, mirá, estamos enloquecidos porque la gente está ahí en la puerta de las oficinas pidiendo más y nosotros estamos al límite de lo que tenemos para vender. ¿Qué es mejor? Argentina es como una excepción, porque en el resto de los países por ahí bastante desarrollados, siempre hay líneas de crédito hipotecario. Y no te hablo de países fuera de América, México hay un montón de líneas de crédito hipotecario, o sea, hay otros países donde, claro, Uruguay. Voy al hecho de que si la situación, el equilibrio, como te digo, siempre lo voy a dar mercado. Si hay una línea de crédito, que por ahí es una política ya un poco más estatal y de alguna manera facilita la operatividad y el acceso a la vivienda de la gente, que lo pueda lograr, que pueda operar con un banco y obtener un crédito y eso sea previsible y lo pueda pagar, es el ideal de la situación. El ideal de la situación, yo creo que tanto para quien está en el rubro de la construcción, como para quien está en el rubro inmobiliario, como para quien está en el rubro de los servicios que, digamos, que de alguna manera acompañan el mudarse y el poner en marcha una vivienda, ese es el escenario ideal. Hoy no lo tenemos, nosotros igual estamos súper contentos, cómo nos recibió Bernardo Tuerto, cómo recibió la marca, cómo la gente, la confianza que nos brindó y el cariño y la empatía que logramos con la gente, yo pienso que eso es muy importante. Estamos muy contentos de cómo estamos trabajando ahora y pienso que la gente también, porque está reflejado en toda cantidad de carteles que hay en la calle. Sí, exactamente, es el mejor indicador de cómo está funcionando algo. Y en lo que tiene que ver, te voy a preguntar si me permitís algunas particularidades, la gente en Bernardo Tuerto, ¿dónde busca más casas? ¿En la zona céntrica? ¿En la zona de quintas? ¿Con qué comodidades? Contame las características, que en general, digo, cada cliente es un universo propio, personal, pero hay una tendencia, si se quiere, ¿no? Hoy, un momento post-pandemia, que creo que todos querían espacio verde, una quinta, en esa época hubo muchas construcciones, por ejemplo, en barrios aledaños, ¿no es cierto? En la zona para el lado de lo que sería, que era como, para donde se previó, digamos, Venado Tuerto su crecimiento, que para el lado de Santa Fe y Comandante Espora, bueno, hacia barrio Polo Vivo, hacia barrio Polo, hacia barrio Chediac, Tango, esos barrios tuvieron un desarrollo muy importante, desde la pandemia hasta esta parte. También barrios más alejados. La operatividad, o sea, para ser lo más claro posible, no hay un barrio que sea el más demandado. Yo creo que también pasa mucho por el producto. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que demanda departamentos, que quiere invertir en un departamento, y no sé si mira solamente que sea céntrico, es algo importante que sea céntrico, porque la ubicación es muy importante en el rubro inmobiliario, para resguardar el valor del bien, pero después también hay un montón de construcciones, tipo departamento, o sea, duplex, en su diferente tipología, en distintos lugares de la ciudad. Entonces, no pasa pura y exclusivamente por un barrio. Yo creo que lotes, terrenos y departamentos es algo muy demandado hoy, hoy en este mercado. ¿Lotes, departamentos? Sí. Ese sería lo que debería. Casas también, obviamente. Sí, claro. Pero un poco más, en mayor medida, departamentos y terrenos. Y, bueno, como decíamos ya, hay disponibilidad, hay stock, entonces, ahí es donde entran en juego, digamos, también ustedes como empresa, ¿no? Sí. En ese momento. Cualquiera puede ir y asesorarse, obviamente. Totalmente. Totalmente. Nosotros estamos disponibles. Nuestra oficina trabaja de 9 a 18 horas. Trabajamos el sábado por la mañana también. Tenemos, digamos, un lugar, bueno, muchos lo conocen, en la calle San Martín, 381. Estamos abiertos a evacuar dudas, consultas, tomar un café, charlar del tema, por ahí, siempre la mudanza y la decisión de la compra o de la venta de una propiedad es algo que implica, digamos, es defenderse o adquirir parte del patrimonio y está el capital de uno en el medio y algo que hay que tomárselo con mucha seriedad. No, en vano está encabezando la lista de las actividades estresantes. Totalmente, sí, sí. Bueno, y justamente, bueno, se me ocurre que ahí es donde se puede marcar la diferencia, ¿no? Que sea lo menos estresante posible. Porque, como vos decías, desprenderse tiene una cosa fuerte, ¿no? Y adquirir crea una serie de expectativas también grandes, ¿no? Sí, sí, la gente va mucho en la vida de uno, en ese proyecto que uno quiere lograr, hacia dónde lo quiere llevar. Es muy emocional la decisión de la compra de la propiedad o mudarse de un lugar a otro o, de repente, bueno, pasar a una casa más grande y decir, bueno, lo voy a hacer, lo voy a concretar este año y le pongo la ficha a eso, o más chica o lo que fuere, ¿no? A veces también es achicarse. O dividir con un pariente, con un hermano, con un... O que de pronto vos tenés una casa pensada para una gran familia porque sos todavía, a lo mejor, digamos, lo suficientemente joven como para suponer que tus hijos van a estar aún un tiempo, luego los hijos van armando su propia vida, van a la empresa, van a la oficina, compran su propiedad y los papás se encuentran con que les quedó una casa gigantesca pensada para toda una familia y son dos personas solas en una casa que tiene tres dormitorios, cuatro dormitorios y que es enorme y que dicen, ¿qué hago con todo esto, no? También es un caso que se me ocurre bastante frecuente porque lo veo, de hecho. Sí, 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 es muy habitual. Tenemos, mirá, un catálogo de situaciones, hay tantas situaciones que a veces es difícil decir, bueno, cuáles son las más, las que más se repiten, pero analizamos cuáles son las que más se repiten. De hecho, estos días estuvimos haciendo justamente una evaluación de la cantidad de consultas que teníamos y cuáles eran, digamos, hacia dónde se encaminaban esas consultas y muchas, como te decía, pasaban por lotes y departamentos, casas. Siempre es algo habitual. De hecho, a veces tenés una, o sea, el vecino enfrente pone su propiedad a la venta y el que está en diagonal, que lo estuvo pensando, ve que el vecino también puso y dice, che, yo que al final siempre tuve este proyecto dando vuelta, lo quiero concretar y me voy a animar. Lo importante es que se asesoren, que tengan en cuenta, digamos, que en el mercado hay movimiento y que no es pura y exclusivamente tampoco una cuestión de mercado, de si hay movimiento o no hay movimiento. A veces es una cuestión de confianza. Yo pienso que la gente confía que en Venado Tuerto se están haciendo operaciones inmobiliarias y eso es importante. Otro caso típico que me suelen comentar bastante es el hecho, hablando de la gente mayor, que está en una gran casa y dice, vamos a mudarnos a un departamento. Y acá te voy a pedir el consejo. ¿Conviene o no conviene? Hagamos de cuenta. Me voy a mudar, vendo la casa y me mudo a un departamento. Y aparece la señora para decir algo, como por ejemplo cualquiera de la casa, diciendo, sí, a mí me encantaría algo más pequeño, pero un departamento arriba es como que me da desconfianza porque uno ya está grande. Hay gente que me lo ha comentado de hecho, ¿no? Es una situación real que te estoy contando. ¿Qué te aconseja en estos casos? O sea, lo llevo a ver el uno y el otro y vos decís, bueno, ¿cómo se...? Muchas veces suele pasar que la gente grande busca también por una cuestión de seguridad del departamento. Yo pienso que es una cuestión de seguridad. Tener en cuenta que a veces no todo es color de rosa, el departamento por ahí tiene menos mantenimiento y es más seguro. Pero bueno, uno por ahí se siente un poco, tiene menos espacios. Lógico, son esos espacios. Tiene vecinos arriba y abajo que hay que respetar. Sí, sí, claro. Pero bueno, para la gente grande, yo pienso que grande. Me refiero que tiene cierta edad y ya no tiene tanta actividad laboral tan fuerte es una muy buena opción. No solo en el centro, sino también en el macro centro. Es algo que se repite mucho. De hecho, tenemos clientes que invierten en departamentos en el macro centro y obviamente que forma parte de un producto bastante demandado. No es algo que... Y por el contrario, en el otro extremo de la vida, el que inicia, que dice, bueno, listo, me cansé de... Tengo una posibilidad, un ahorrito, algo que hice y quiero encarar algo. ¿Por dónde se empieza? Si yo en este momento fuera y te dijera, mirá, qué sé yo, quiero arrancar ahora o quiero arrancar una nueva etapa de mi vida, estoy solo, ¿qué me aconsejás? Sí. Hoy, tener los dólares en el banco o en caja de seguridad o tener pesos, o sea, dinero físico, efectivo para poder... Para tenerlo, digamos, a modo de ahorro y no tocarlo, creo que no es una opción, no es una opción recomendable. Digamos, nosotros siempre sugerimos que tengan en cuenta, digamos, cuál es el motivo de ese destino. Es decir, si es una persona sola y quiere invertir y quiere invertir a largo plazo y probablemente por ahí comprar un terreno es algo que va a resguardar, probablemente aumente el valor, seguramente, con el paso del tiempo y de alguna manera después lo va a poder comercializar a un bajo margen de negociación porque, digamos, los terrenos, si te pregunto a vos, más o menos, cuánto vale un terreno en una zona, te das una idea. Por ahí, si tuvieras que determinar un valor de una propiedad Colón y España, sería un poco más difícil. Es algo que es más accesible para todos y creo que es algo que, en definitiva, un ahorro, yo pienso que estar bien asesorado para en qué terreno invertir, yo pienso que es un primer paso importante. Después, con el tiempo y con trabajo y dedicación, yo pienso que si los ahorros vienen, o podés construir sobre ese terreno, o podés comercializar y comprar un par de pago. Si yo tuviera que arrancar hoy, vos me dirías, comprate un terreno, necesitarías aproximadamente un lugar. Tú debes tener el presupuesto. Sí, por supuesto, pero digo... En un presupuesto más acotado, sí, 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 por supuesto. Y comenzar, digo, un terreno o algo pequeñito, en algún lugar, de mi agrado, sería ese... No empezar con algo demasiado. Siempre cuando esté asesorado, esté bien asesorado, que el terreno, digamos, esté supervisado por un corredor inmobiliario, la documentación y demás, eso no hay ningún inconveniente. A veces la gente cree que la adquisición de un terreno está caro. Por ahí es un poco un mito, como por ahí pasa también, que si tengo que hacer doble escritura, tengo que hacer doble escritura, es algo que es más caro. Y por ahí es un poco un mito. Hoy el verano presenta bastante diversidad en cuanto a lotes. Epa, ese es el título, te digo. No, 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 pero hay... Es un mito. Sí, sí, es que sí, obviamente, depende de la zona, depende de la zona. Obviamente, pero digo, a ver, si quiero comprarme el terreno de 9 de Julio y Belgrano, es un poco oneroso. Fuera del alcance habitual, digo, de un consumidor habitual. Pero esto que vos decís es muy cierto, es un mito. En Venado la tierra es inaccesible. Está muy arraigado en la gente eso, ¿no? Yo pienso que hoy hay muchas opciones, realmente hay que buscar. Pienso que la búsqueda tiene que estar en manos de alguien que sabe, que te puede asesorar, que en total la decisión la toma quien invierte. No es algo que por consultar y, digamos, evaluar opciones, al contrario, no perdés nada. Nosotros, de hecho, eso lo hacemos como parte de nuestro servicio. Es decir, si tomamos un café y te mostramos las opciones, no pasa nada. No sé que justo me estaba imaginando esa escena. Es decir, a ver, yo quiero comprar algo, me sigo con el ejemplo de arrancar. No sé, hoy estoy con un ánimo juvenil. Cuasi adolescente. Decía, entonces voy, me siento, tomo un café y digo, mira, yo quiero arrancar con algo, quiero comprarme algo, pero como no entiendo nada del tema, no sé si lo que voy a comprar es un horror o si realmente me conviene. Eso es lo que voy a encontrar. Los precios nosotros los analizamos desde el punto de vista de la competencia. Es decir, en un mercado siempre tenés opciones y compiten esas opciones. Si vos tenés un terreno que tiene X valor y tenés el A y el B y el B y el C y el B es el que precio, metro cuadrado, te queda más económico y está en una ubicación similar, de alguna manera vos como comprador ya podés darte cuenta, eso lo podés evaluar. Lo que sucede es que para eso tenés que tener acceso a los precios. Tenés que saber cuánto vale. No tiene que ser un cálculo así alocado. Un cálculo así alocado. Un cálculo así alocado, digamos. Es importante que cada producto, sea el que esté, digamos, de exhibición en un nuevo mercado o en una góndola, hasta en el mercado inmobiliario, vos tenés que saber cuáles son los precios. Ese es un criterio que nosotros siempre adoptamos. Bien. ¿Sabés cuánto llevamos charlando? Llevamos más de media hora. Me distraje, me distraje un poco, pero bueno. No, no, pero está bueno. Son muy buenos entrevistando. Y vos sos muy generoso a la hora de calificar. Y los chicos de abajo de la producción me dicen interesante, interesante. Yo creo que es interesante sobre todo porque, quien más, quien menos, todos tenemos, todos tenemos o hemos tenido en algún momento o tendremos en algún momento el sueño de la Casa Pro, que es el lugar, nos hace sentir, a diferencia de otras culturas donde vivimos, digo, nos da lo mismo vivir en un departamento o en el otro. Por ejemplo, los argentinos somos típicamente de aquerenciarnos en un lugar. Ese sentimiento de barrio, ese sentimiento de familia, de vecindad, es algo muy arraigado acá, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y ese es un factor que ustedes tienen en cuenta también a la hora. Sí, totalmente, totalmente. Digamos, analizamos eso siempre, porque asesorar a un cliente, te iba a decir, para nosotros es casi una relación de amistad con los clientes, somos muy compinches, tratamos de ser lo más compinches posible. Ponerse en el zapato muchas veces hace que la situación, uno la viva casi como propia, ¿no es cierto? Y uno cuando logra terminar la operación y el cliente queda contento, es el primero, o sea, ese cliente te va a referir, vos sos el que acompañaste ahí en ese primer momento, estuviste ahí en la mudanza, en el mano a mano, y tratamos de que lo viva, sabemos que es una cultura así, acá en Venados, de hecho, creo que todos lo vivimos así, ¿no es cierto? En el sur de Santa Fe y en el interior, todas las personas tenemos como una relación muy particular con la casa, y sí, bueno, lograr el techo y ya tener nuestra casa, y es como que le ponemos mucho corazón a eso, ¿viste? Sí, sí, no, además de, digo, además de aquel que lo toma como una inversión, está el que está pensando en la casita para irse a vivir. Totalmente. ¿No? Y luego es un orgullo. El argentino, del interior sobre todo, es un orgullo, hacerte pasar a su casa y te dice, mirá, esto es lo que pude hacer, tal vez sea humilde, pero no te imaginas el trabajo que me costó conseguir esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y qué lindo ser parte, se me ocurre, de ese proceso, ¿no? Sí, 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 es algo muy lindo. La gente devuelve mucho cariño con eso. Nosotros, obviamente, que es nuestro trabajo, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Nada, creemos que aportamos nuestro granito de harina también en esa felicidad, porque uno se pone contento y compartí como doble la alegría. Seguro, seguro. Claro, no tomarlo como un mero negocio. No, no, totalmente, obvio. No estás atendiendo una cosa que alguien pasa. No, no, es que lo nuestro es pura mente relacional. O sea, la relación que hacemos con la gente es a largo plazo, entonces buscamos que realmente haga lo que quiera hacer nosotros, a que lo concreta. Gino, te agradezco infinitamente que hayas venido. Por favor, gracias. Recordamos los horarios de oficina y la dirección. La dirección San Martín 381, ahí San Martín entre Mitre y Pellegrini. Donde van a encontrar este logo, ahí lo acercamos, porque vamos a ver si lo podemos acercar un poquito. Bueno, no, igual se ve bien. Sí, se ve bien. Dice, tenelo ahí y no mueva. Con el poco pulso que tengo yo, imaginate, esto va a salir. Y encima, ¿querés que nos haga renegar a los operadores un ratito? Sí, te lo pusiste en la cabeza. Ahí están, mirá, ahí están acercándolos. Te dejaron, te dejaron. Bueno, aquí está, es el logo. Sí, emblemático, tiene 50 años. Exactamente, que se escribe Remax y se pronuncia Remax. Listo. Muchísimas gracias a los chicos de control. Muchas gracias a vos por la invitación. Y nada, por haber venido, infinitas gracias. Siempre invitado, por supuesto, a casa. Señoras y señores, Gino Sosa-Rostom con nosotros en nuestras charlas de la tarde. Ahora, cuando son las 17, 3 minutos, minutos, corte y venimos.